Bueno, desde la Municipalidad de San Salvador estamos muy contentos en abrir esta muestra que va a estar aquí en la Sala San Martín durante la jornada de hoy, mañana jueves y el viernes en el horario de 8 a 12 por la mañana y de 14 a 20 por la tarde, sumando también el día sábado de 17 a 20 horas para que toda la gente la pueda venir a ver. Un trabajo en conjunto con la Asociación Israelita Barón Girs de San Salvador y bueno, que viene a formar parte de la historia mundial, ¿no es cierto? Pero que también tiene mucho que ver con la historia de nuestros pueblos. Esta muestra es importante porque es la primera vez que una embajada se preocupa para dar a conocer determinados hechos que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente con el nazismo, ¿no? Suiza pertenece, o participa, perdón, en una organización que se llama la Alianza Internacional con el Holocausto, una organización que rige desde el año 1998 y Suiza tiene la presidencia en el 2017, por lo que su presidente, su primer ministro, mejor dicho, quiso de que todas estas cosas que ocurrieron sean publicadas. Carlos, que creó los salvoconductos para que muchos judíos puedan ser salvados por lo tanto, creíamos nosotros que era factible traerlos y fundamentalmente para que las escuelas y la gente en general puedan, por lo menos, conocer un poco más de la triste historia que ocurrió en 1940 con el nazismo, cosa que todos nosotros no quisiéramos volver a vivir y para eso tenemos que agilizar nuestra memoria, recordar aquello y hacer un trabajo con las generaciones que vienen, porque no hay mucho material o el material que está habiendo es escaso y no se hace fácil de educar y esta muestra que nosotros estamos mostrando es parte de la educación que nosotros queremos.